No contará el luchaje y todo. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, Pablo Álvarez es un central que juega por la derecha. En el Sporting de Brava juega junto con Rodríguez, que juega por la izquierda y por la derecha. Y en los últimos 10 partidos que juega con Cristina, juega como central por la izquierda. Es un jugador que nos va a dar muchas opciones sobre todo en balón parado, tanto en ataque como en defensa. Es contundente, agresivo, técnicamente correcto. No destaca por su velocidad, pero tampoco lento. Es decir que es un jugador que nos va a dar también tácticamente bastante bueno. Por lo tanto, es un jugador que hemos buscado en este mercado de invierno, que entra dentro del precio y que creemos que mejora de lo que tenemos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente aquí. Bueno, pues nada. En nombre de el Consejo de la Administración y de toda la gran familia betica, simplemente darle la bienvenida a un lado y desearle todo tipo de éxito para este club. Le agradecemos la predisposición que ha mostrado en todo momento para venir a Betis y estamos encantados de tenerla aquí. Era un chame que, ya sabíamos todo, considerábamos importante y la finalidad está aquí y en este amor. ¡Vamos! Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a un presidente por la oportunidad de representar a Betis. Es un sonho escuchar la liga española. Hoy estoy aquí y voy a defender las cosas de la liga de Betis con el presidente. ¿Vamos a defender? ¿Vamos a defender? ¿Vamos a defender? ¿Vamos a defender? Creo que comecei comecei a jugar a 10 partidas iniciais y tive una lesión y fiquei parado cerca de 1 mes y y luego en seguida acabó la temporada que se había detido pero confusión con el entrenador no volvería . Ahora aquí, aquí, hermano. ¡Aplausos! ¡Hey! ¡Mira pa'l lao! ¡Aplausos! ¡Aplausos!